Bienvenidos a una nueva edición de Ventana Cultural, soy Gonzalo Tello y iniciamos la semana de Primetime de Mula TV, estamos de 7 a 8 con ustedes, nos pueden ver en vivo a través de la página web www.lamula.pe, ya saben que nos pueden seguir también a través de Twitter en arroba lamula y arroba ventanacultura, también si quieren ver este y otros programas en diferido pueden entrar a la página web del programa ventanacultural.lamula.pe. El día de hoy vamos a hablar de folclore, el elenco nacional de folclore, es uno de los entes, parte del Ministerio de Cultura que se encarga de la difusión de las diferentes técnicas y bailes de nuestro país, nos encontramos con el campeón de campeones de la marinera Fabricio Varel, él es el director y también promotor y fundador de este elenco nacional de folclore, bienvenido Fabricio, cuéntanos, coméntanos digamos, cómo se dio la idea y cómo así se llevó a formar este elenco en 2008. Bueno, primero que nada, muy buenas noches, gracias por la invitación y gustosísimo de darles a conocer un poco más del trabajo que estamos haciendo y de cómo se creó nuestro elenco nacional de folclore. Esto se dio en el tiempo del Instituto Nacional de Cultura, cuando estaba de directora la señora Cecilia Bácula y me plantearon la posibilidad de crear un elenco, ya que el Perú contaba con una sinfónica nacional, con un coro nacional, ballet nacional, pero no contábamos con un elenco nacional de folclore, teniendo nosotros una vasta gama de danzas y de representaciones. Porque estamos hablando de muchísimas danzas de todas las regiones. Por supuesto, el elenco incluye todo eso, ¿no? Claro, en el Perú uno de los principales elencos debía ser el elenco nacional de folclore, por todo lo que tenemos y la diversidad de cultura, ¿no? Pero bueno, no lo teníamos, entonces gracias a Dios se dio esta propuesta, esta iniciativa de ella de promocionar este elenco nacional y en el 2008 me convocan a mí para la creación y cómo se llama, y comenzar a caminar, a hacer caminar este elenco, ¿no? ¿Y de qué manera, digamos, lo enfocaron? O sea, tú de hecho tienes experiencia como coreógrafo, como bailarín, pero digamos, ¿cómo hacen para englobar de alguna manera todas las danzas y cuáles son las características de estos bailarines? El elenco nacional de folclore ha sido creado, como bien dijiste, un ente difusor, un ente de que transmitir al peruano, al extranjero, a toda persona, parte de nuestro folclore. Porque si bien es cierto, tenemos muchísimo folclore y muchísimo folclore tradicional y la tradición a veces lleva ciertas formas de hacer el folclore, ¿no? Patrones, danzas que te pueden durar 20, 25 minutos y de la misma forma. Entonces lo que hace el elenco nacional es rescatar un poco de esa danza, rescatar un poco de esa fiesta, de ese esto y ponértelo en escena, ¿no? Y así el peruano, de una forma, el peruano cada día va conociendo más y cada vez se va involucrando más en su propia identidad. Pero la visión del elenco es siempre llevado a lo que es el espectáculo, a lo que es las puestas en escena, a lo que es todo una obra, ¿no? El elenco está encaminado a eso, ¿no? Y cumplir patrones internacionales, ¿no? Como se trabaja, como se trabaja estándares, como se trabaja afuera, como los ballet folclórico de México, el ballet folclórico de Colombia, las grandes compañías que manejan un formato grande de espectáculo, ¿no? Esa es la visión del elenco. ¿De qué manera? Porque obviamente, digamos, el elenco nacional es el principal ente estatal, pero hay una serie de elencos en diferentes regiones, incluso especializados en danzas específicas, ¿no? ¿Cómo llega, digamos, un bailarín? Porque también el elenco, digamos, es pequeño, ¿no? Es un elenco muy grande. ¿Cuáles son las características que necesitan esos bailarines para poder llegar a la parte del elenco? Lógicamente, ahorita tenemos recién tres años de creados, y si bien es cierto, es un elenco corto, ¿no? Son diez parejas nada más, que obviamente buscamos día a día crecer más, pero, pues, de todas maneras, es el estado y sabes cómo se maneja ese tipo de cosas y tenemos que buscar los recursos y las plazas para poder crear nuevas puestos para los bailarines. Nosotros hacemos una convocatoria. Yo siempre hago una audición, siempre hago a principios de año, hago audiciones abiertas, pasan una serie de pruebas auditivas, compás, ritmo, compás, fuera de también, como sea, la presentación de sus currículums, sus estudios y todo lo relacionado al manejo de danza, ¿no? Entonces, nosotros los evaluamos y en base a eso, en base a eso, los, en base a eso, los, los, ¿cómo se llama?, los convocamos. Tenemos nosotros entre 18, ponemos las edades entre 18 a 30 años. ¿Por qué? Porque nosotros también necesitamos, necesitamos una cuota de experiencia en los elencos, ¿no? Si bien es cierto, de 18 años tienes un bailarín que todavía está poco a poco cuajándose, tenemos bailarines de 30 años que sí te pueden dar esa prestancia, ese aplomo en un escenario, ¿no? En todo caso, digamos, ¿cuál es la experiencia mínima requerida para hacer el telelinguaje? ¿Digamos, tienen que pasar por alguna escuela, alguna...? No, o sea, básicamente les pedimos los currículums, obviamente tienen que manejar por lo menos unos 5 años que hayan estado ininterrumpidamente en algún grupo o en alguna, en alguna, este, compañía de danza. Digamos la categoría profesional de alguna manera. Lo que pasa es que el, en el Perú todavía no tenemos un... No hay un título. Un título, así, si bien es cierto está la Escuela Nacional de Folclor, pero, pero está más encaminada a la docencia, ¿no? Los artistas profesionales todavía no... Y nosotros estamos tratando día a día de cambiarle un poco la mentalidad al folclor, ¿no? Estamos queriendo que el folclor deje de ser folclórico. O sea, estamos tratando de profesionalizarlo. Estamos tratando de que el bailarín peruano, el bailarín de folclor se sienta profesional. Sea una persona que se cuide físicamente, una persona que coma bien, se nutra, una persona que se preocupe por sus músculos, una persona que caliente antes de salir a escena. Cosas que en el folclor nunca, nunca se han hecho. Entonces, estamos tratando de encaminar al bailarín de folclor por eso, ¿no? Por decir, en el elenco, yo, desde que he entrado, instauré clases. Ellos llevan clases de ballet. Ellos llevan clases de técnica de danza. Que va de la mano con esto. Entonces, con el correr de los años, es otro. O sea, tú los ves ahí parados en el escenario y su postura es otra. Su proyección en el escenario es otra. Entonces, sin quitarle las raíces de nuestra danza, pero sí poniendo un producto en escena del cual llena las expectativas a todo el mundo. ¿Y de qué manera, qué actividades han hecho en este momento? Digamos, brevemente, ¿no? Bueno, sí, las más destacadas, las producciones que hemos realizado son Carnaval, que es un espectáculo basado en los más vistosos carnavales del Perú. Una apuesta que pusimos que se llamaba En Negro, que era un repertorio básicamente negro, que contaba un poco la historia de cómo llegó estos ritmos al Perú. Nazareno, que es una apuesta en escena. Sí, eso sí tiene un guión, tenía toda una base con un actor en escena. Y que va a ser este año repuesta, pero en el Gran Teatro Nacional. En un formato mucho más grande, mucho más vistoso. Y la última que hicimos fue de Sátiras y Máscaras, que era una obra en la cual resaltábamos cómo la sátira podía traer abajo el poder. Satirizando, siempre uno satiriza al más poderoso. Entonces, en base a la sátira, ¿cómo podías traer abajo un poder? En base a danzas y Máscaras y todo eso. ¿Para ser un delenco de folclor, ¿tienen que ceñirse necesariamente a las costumbres y a la historia? ¿O tienen también licencias en sus puestas de que se... Sí, o sea, yo creo que... Yo soy de las personas de que si el mundo evoluciona, tiene que evolucionar el folclor. O sea, el folclor no es un ente aparte del mundo. El folclor es parte del mundo. Y si hablamos de folclor, la palabra folclor es interpretada, le dan el significado de lo que es las costumbres, vivencias que son transmitidas de generación en generación. Entonces, eso es el folclor. Lo que ha sido transmitido del pueblo para el pueblo, de una generación en otra. Y de generación en generación, todo evoluciona. Entonces, lo que me contó mi padre, yo a la hora que se lo cuente a mi hijo, siempre le voy a agregar el momento que estoy viviendo. Y mi hijo se lo contará a mi hijo. Entonces, siempre hay un plus y siempre hay una pequeña evolución en todo eso. Ahora, el tema con folclor es no perder la raíz, no perder el fondo. Una danza, una recreación coreógica tiene un fondo, tiene un porqué, se baila por algo, se baila hacia una virgen, se baila en tal fiesta. Si tú no pierdes esa esencia, no le veo por ningún lado el hecho de nosotros proyectar, el hecho de nosotros también pasar por esto, pero aportando. Porque yo también sería muy fácil que lo que me enseñaron, simplemente lo enseño y no aporte nada. Entonces, yo creo que lo bonito en esta vida es pasar por esta vida aportando algo, ¿no? Siempre poniendo tu granito, mi forma, mi estilo, como yo veo el folclor y como yo siento el folclor. Para terminar, ¿cuándo van a ser las próximas audiciones? ¿Cuándo se van a abrir plazas? Y, digamos, ¿dónde pueden comunicarse los interesados? Bueno, las audiciones van a ser en diciembre, fines de año. Cualquier cosa se comunican a mi oficina, al 476-9900, o en todo caso pueden escribir al correo fvarela.mcultura.gob.pe Ahí pueden hacer las consultas necesarias, para las audiciones. Y para los otros espectáculos, el día, quería anunciar, el día 26 y 27 de julio, estamos haciendo dos únicas presentaciones en el Auditorio Los Incas del espectáculo que se llama Orgullo. Un espectáculo que se los recomiendo, que realmente la palabra Orgullo va a sonar en sus corazones cuando termine el espectáculo y cuando se vayan a sus casas. Y además están, obviamente, ahorita en Temporadas del 24, en Acascas, La Promesa del Guerrero, en el Gran Teatro Nacional. Así es, en el Gran Teatro Nacional, junto con el Ballet Nacional, el Coro Nacional de Niños, el Coro Nacional, la Sinfónica Nacional y el Elenco Nacional de Folclor, haciendo el espectáculo Acascas, La Promesa del Guerrero, de Nilo Velarde, escrita por Celeste Viale, dirigida por el señor Héctor Sansana, el maestro Sansana, que ha hecho una puesta en escena muy, muy, muy linda. Y esperamos a todos tenerlos ahí, a disfrutar de los elencos nacionales, que son los elencos del Perú. Y disfruten de sus propios elencos. Sobre todo eso. Muchas gracias, Fabricio, por estar con nosotros. Ya saben, comuníquense con él para las próximas audiciones. Vamos a una pausa y regresamos con más en el programa.